¡Mira mi huevo! ¡No es otro jugador! Y hay que tener mucho cuidado porque si ese fantasma nos atrapa Nos puede meter el dedo en todo el ar Y hay que tener mucho cuidado porque también nos cummia ¡Miren, mírenlo! ¡Oh, nos vamos, nos vamos! ¿Y dónde vamos, bro? Yo voy a seguirlo, ¿eh? ¿Por aquí es? ¿Por aquí es? Oh, por aquí es, ¿eh? ¿Ese no explota, sí? ¿No explota, eh? Oh, por aquí, ¿eh? no me comieron me meto wey me meto al closet salen del closet eh hola perdon vamos o que no otra vez pero solamente nos retrasa y evita que que escapemos que solo recogías y luego te permitía no te apago no quería mandar ese mensaje ah bueno lo comencen comiendo aquí todo el rato eh por aquí por aquí bueno bueno las olillas son los papás o que ojo un caramelito del banquete otro caramelito hey una salchilla más tarde me paran comiendo bro pero podrían dejar de cumbiarme please no eh escápate escápate no me sigue el hombre con en cual me meto te estoy embarazando pingües y no ah bueno no mirenlos nooo si me cae dos me muero o que no o a mil años para encontrar una salida o que por aquí por aquí tiene que ser aquí tiene que ser aquí verdad o que oh estamos cerca de la salida creo eh oh vamos vamos hemos agarrado todos los objetos eh este de aquí es el camino o que oh let's go por aquí no es eh por aquí por aquí nos escapamos o que oh let's go ya la primera eh ya la primerísima muchachos un bailecito si o no diri 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 van a venir o que va a llegar aquí va a llegar aquí y no va a poder salir sabes se la va a tapar miren miren me había olvidado de que tenía esta skin de la vermite de last dance sabes y también tiene una calabacita mirenla ahí en su sombrerito mirenla que bonita que está eh no no se ve o que está muy bonita si o no por aquí es verdad o que te imaginas que no sea te imaginas que no sea la que en tu cara se me wow siempre hay una manera de escapar eh me sigue el nombre cum por aquí debe ser si o no te imaginas que por aquí no sea el camino tiene que ser por aquí si o no oh si es por aquí eh oh let's go pero nunca es el primero si no siempre va a ser el último eh me estas siguiendo eh pero por aquí no hay no hay no hay no hay lo creo que es bueno debe ser uno que está por aquí verdad o que oh jeje salieron tres bro no aléjense eso no me lo esperaba eh y donde es el camino pero hay que recoger los caramelos eh como he llegado a la puerta esa ya está ahí como he llegado hasta ahí tan rápido bro pero aquí es el camino verdad o que ah bueno no es eh hasta la próxima que oles de huevo y nos fuimos muchachos no me di cuenta pero quizá estaba haciendo cosplay de la skin de banquete del condo del reaper todo ese tiempo eh jeje o bueno separados al nacer eh no no manches como van a ser las mismas y que mejor manera de cerrar el video del día de hoy que perdiendo con la skin mas terrorífica de juego no la skin prohibida en china muchachos la de picture woman de la dream witch y mírenla aquí muchachos que terrorífica que es eh me da mucho miedo bro a ver si me acuerdo como a jugar este dream witch hace rato que no lo juego ya la voy a venir ya mira se me va a curar esta desgracia de mis narices eh vas a ver eh ahí está se está curando mirenla mirenla se está curando mirenla oh si se受ó la desgraciada bro varias bromas malas después Noa se me van bro pi pipi pi pipi pi 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 Y ya estaÚ Leopo me voy a la mía y amiguitos no se olviden de darle like y suscribirse al video y mi otro canal di de mamiedito para ser siempre un ¡Wiffy!